hola que tal como están y bienvenidos una vez más otro marvel wagon review y esta ocasión con solo grabar vamos a revisar la serie vintage que salió hace un año en estados unidos de hecho apareció en walmart también me parece que las vi pues en bastantes tiendas pero pues si tardó muchísimo en llegar pues eso nos da una idea de cómo está la situación de estas figuras en latinoamérica y particularmente en méxico esta serie también está en big bad toy store lamentablemente pues el único que se vendió yo creo que fue el wolverine con el traje de color café pues tal como dije la están rematando bastante ciertos inclusive big bad toy store también está rematando estas figuras más o menos cuesta unos 300 yen ya con envío en este caso yo la logré encontrar bastante barata unos 220 pesos más o menos en este caso pues una vez más les invito a mi facebook en mis redes sociales síganme pues no solamente es mi blog personal les doy toy hunting también avisos de próximas figuras que estamos por analizar también los holygrey de los bootlegs pero no como ven es de marvel de poni share con este traje bastante clasiquísimo dice arma de combate toda la cosa bastante especial y en las partes del lado solamente es transparencia es una caja bastante estorbosa bajo el punto de vista está grandísimo también viene con una imagen de poni share y una reseña en parecida español dice poni share debe su nombre al hecho de que castiga los villanos más malvados y puedes conseguir ver algunas cosas son bastante repetidas todo esto ya lo hemos visto el pizza el pizza spider-man también aero man todo todo absolutamente todo reutilizado desde la plan cuidado pues solamente le pusieron una cabeza de mary james también estos accesorios que vienen con capitán américa también lo vimos en otras figuras realmente no hay sorpresa pero lo único que me encanta es que pues obviamente nos da oportunidad de conseguir estas piezas que quizás no fueron distribuidas en algunos países que esta versión fue exclusiva de walgreens y en méxico pues obviamente nunca llegó lamentablemente solamente así podemos encontrar un judicio de ésta de estas características pero bueno nada porque no parece que vamos a abrirlo y ver qué es lo que trae la caja está bastante bien bonita y pues lo pueden dejar así para que se conserve o no sé se ve bastante vistoso obviamente pues está la figura y toda la cosa todos sus accesorios pero como es un canal de reviews pues lo vamos a tener que abrir si quieren conservar su empaque lo mejor posible sin arrancarlo les recomiendo que abran unas pequeñas puertecitas en estas partes le hacemos un corte aquí pues otro corte a cuya después otro corte por acá y bueno aquí ya tenemos una pequeña puertecita extraemos la figura y ya queda más o menos bien o regular el empaque sin tanto daño obviamente no arrancaríamos y quedaría bastante bonito de hecho tiene bastante peculiar tiene diferentes recortes de cómics se logra ver perfectamente bueno aquí está ya fuera de su empaque nuestro frank castillo luce realmente excelente pues a pesar de que a veces me quejo mucho de los moldes reutilizados y solamente es para sacar más dinero pero algunos casos hago excepciones puesto que esta figura tal como dije nunca salió nunca llegó a méxico solamente pues en este caso podemos tener esta figura de frank castell con este diseño con este pintado solamente con la serie vintage que si llegó un año después pero si llegó cosa distinta a la versión de walgreens exclusiva de eeuu que pues no lamentablemente nunca la vimos por acá ya son muy pocos casos que pasa que no llegan esas figuras pero bueno anteriormente si sufríamos un poquito más pero pues ahorita ya está mejorando un situación y gracias a los youtubers como pero bueno no es cierto pero no esté aún así luce bastante bien tal como dije pues yo no yo no compré yo no tuve esa oportunidad de comprar la de walgreens que solamente se encontraba en reventa en este caso punisher es de mis personajes favoritos y pues sí lamentablemente es el molde utilizado también pero tal como dije pues lo dejaría pasar por eso mismo que es un personaje bastante clásico el cine es bastante clásico inclusive también no tiene gran cantidad de accesorios pero aún así se ve bastante bien y el precio fue excelente 220 pesos nada más así que no me pude quejar pero no vamos a ver nuestra figura más de cerca aquí tenemos a nuestro frank castle más de cerca el de punisher o el castigador como lo fuese en español pero en este luce bastante bien ese rostro realmente muy serio bastante enojado con la vida porque le mataron a su familia pero lo sé bastante bien los detalles me encanta cómo se ve este rostro bastante clásico de del personaje inclusive los ojos está bastante bien pintados y toda la cosa de color azul no sé me digo gringos no sé por qué tienen todos los ojos azules o verdes pero bueno está bastante bien también el detalle de su de su cabellito bastante bien pintado relamido tal como estas versiones clásicas inclusive su su cuernito que tiene la parte de abajo y pues está bastante bien delineado el trabajo de pintado realmente es un trabajo bastante limpio lo que nos ofrece jazú en esas figuras de vintage y esas partes pues bastante bien pintados realmente esto pues extraña puesto que está perfectamente bien delineado cosa distinta otras figuras que ha analizado que tiene un montón de detalles un montón de problemas por ejemplo las últimas figuras que revisé con estos trajes y estos pintados de color blanco pues si tiene pues no sé está pésimamente pintado pero en este caso es realmente muy bueno en algunas zonas y se ve bastante extraña pero no sé me da la impresión de que se puede quitar o no sé se puede repintar no sin ningún problema cosa distinta a otras partes que quizás no tanto como otras figuras por ejemplo están que no se podrían delinear muy bien que digamos pero en fin pues este diseño es bastante clasiquísimo realmente pues sigue perfectamente bien la línea de colores que vimos en bueno que se vio en esas versiones de punisher de estas partes bastante reutilizadas también las hemos visto una y otra vez pero sí creo que es un buen molde también sus manos pues bastante bien hechas las partes de color blanco solamente están sobrepuestas al color bueno del plástico de color negro y también sus botitas lucen bastante bien pero si ya las hemos visto y toda la cosa pero pues la mente es como referencia pues realmente es una figura bastante pues bonita realmente les quedó bastante bien esta serie vintage esta serie viejita y pues con respecto a sus accesorios solamente viene con este rostro pues mucho más enojado con la vida ya para lanzar misiles para irse a la guerra y toda la cosa bastante bien hecho los dientes y pues también tiene estas sombras como no sé es como si ya estuviera totalmente crudo ciertamente me encanta mucho los detalles no sé estas figuras si es que tienen esta versión de wolken en esta los pueden utilizar para repintar cantaría ver un rostro así como de calavera tal como vemos como en el juego o en algunas escenas de los cómics que tienen se considera de las películas y la bandana no se puede rotar lamentablemente pero bueno está bastante bien hecha no muy bien pintado en algunas zonas pero pues aún así es bastante destacable bien con esta bazuca está de este es la vemos primordialmente la figura de drags de la serie de guardias de la galaxia es exactamente igual y aún así me encantan mucho los detalles y el pintado creo que fue un poquito mejor la versión de guardianes de la galaxia pues no tenía gran cantidad de pintura solamente solamente era de un tono negro en este caso se logra ver en dos tonos este es el plástico gris y estas partes están pintadas o repintadas o no sé si es una pieza distinta pero si tiene diferentes tonos por ejemplo aquí color negro las partes de color negro pues luce bastante bien lo único que no me gusta es que pues no se puede colocar muy bien y de hecho en el empaque se logra ver que está sobrepuesto la mano aquí pero no cabe realmente es imposible de que se coloque bien cuantos articulaciones en la cabeza se mueve izquierda derecha se mueve creo que bastante bien hacia abajo y bastante bien hacia arriba este también se también se mueve bastante bien de lado a lado los brazos se suben para arriba bastante pues bien este ligero más bien se bajan para abajo se mueven sin frente y hacia atrás se puede rotar completamente sin ningún problema también el bici se puede rotar el codo tiene doble no se mueve unos 90 grados más o menos creo que se puede mover un poquito mejor de acuerdo a la posición si se mueve bastante bien afortunadamente las manitas se pueden rotar se mueven bastante bien hacia abajo hacia arriba no se puede mover de izquierda a derecha el pecho se mueve pues un clic hacia enfrente como suelo ver y un clic hacia atrás también se puede rotar inclusive el estómago junto con el pecho de izquierda a derecha no sé por qué hace clics también la caderita se puede rotar las piernas se mueven creo que bastante bien hacia enfrente ligeramente hacia atrás se extiende muy ligeramente en este molde también tiene contra en el muslo se puede rotar la rodilla tiene doble no se mueve creo que bastante bien las botitas y se pueden rotar completamente sin ningún problema los pies se mueven bastante bien hacia abajo hacia arriba y también tiene muchísimo bueno desde los piecitos hasta la cabeza media de aproximadamente los 16.5 centímetros más o menos y bueno resumen creo que vale bastante la pena esta serie creo que ya están rematando bastantes sitios tal como dije en bigbat esto lo pueden encontrar en 300 pesos yo la logré encontrar mucho más barata en mi walmart cercano afortunadamente les avisé en el facebook ojalá que también hayan encontrado alguna pues creo que vale bastante la pena 450 pues quizás no tanto pero quizás en remate si vale si vale lo que cuesta es que no tiene gran cantidad de accesorios lamentablemente me hubiese encantado que esta arma esta bazooka se pudiese colocar en la espalda pero pues no no tiene ningún pegue ni nada por el estilo pero tal como dije me encantó el diseño bastante clásico y pues pude ser es de mis personajes favoritos así que definitivamente creo que vale bastante la pena si es que también les gusta este personaje pero bueno muchas gracias por ver mi vídeo ojalá que les haya gustado ojalá que le den un like también no se olvide de comentar de compartir y suscribirse si es que no lo está me ayudaría bastante para mi queda y nos estamos viendo con más vídeos más esto mucho mandatísimas fotografías más tutoriales y muchísimas otras cosas más gracias